Corazones rotos Que no quieren ya vivir Corazones rotos Llenos de dolor Corazones rotos De desilusión Aposté y perdí Esa es la verdad Entregue cariño Y mis ansias de amar Todo fue tan bello Cómo imaginar Que alguien como tú Que alguien como tú Me hiciera tanto mal Corazones rotos Yo los vi llorar Y hoy soy uno de ellos En mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto Te volverá a amar Y solo por decir Que te volveré a amar Porque nunca he dejado de querer Corazones rotos Corazones rotos Yo los vi llorar Y hoy soy uno de ellos Y hoy soy uno de ellos En mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto Te volverá a amar Te volverá a amar